Llevo tantas penas en el alma Que al mirarte a ti nunca pensé Que pudiera al fin otra vez poner En mi nuevo amor tu fe Y aunque lo pague con el precio de mi vida Y aunque comprendas lo que tengo que sufrir Puedo jurar que tu serás mi consentida Y que a nadie quiero tanto como a ti Haz que conmigo tu calvario se haga santo Nada me importa lo que digan los demás Mi corazón se ha de quedar entre tus brazos Cuando al fin estés cansada ya de tanto amar Música Puedo jurar que tu serás mi consentida Y que a nadie quiero tanto como a ti Haz que conmigo tu calvario se haga santo Nada me importa lo que digan los demás Música Mi corazón se ha de quedar entre tus brazos Cuando al fin estés cansada ya de tanto amar Música Música Música